hola qué tal mis amigos cómo están saludos a todos ustedes aquí estamos de regreso en los vídeos como como está bien bueno entonces mire mar y muestra esto aquí tenemos una pobre gallina la verdad que no tiene la culpa pero ni modo me siento un poco estresado y quería probar un caldo de gallina acá porque los antojos se me llegaron está bueno ti ella no lo va a ocupar ahorita qué tal cómo están chicas cómo está la niña o ti está bien pues patojas ayer me sentía cansado mucha que fue trae un lío subieron fui a guate o a las tres de la mañana a las siete ya estaba ya a las oa las ocho sales ocho y media salimos un ratito me dormí y me fui para guate y ahí me regrese ya me regrese como de las ocho y media salía guate nos agarró un tráfico como a las dos estábamos en cocález agarramos a las dos de la tarde estábamos allá con don leonzo y a las cuatro lo fui a entregar y como a las seis ya estaba aquí vieron cansadísimo estuvo el día por eso quería quería yo echarme un caldo de gallina hoy ahí tenemos a la oti que está pelando las papas aquí estamos hablando ya la verdura ya el agua para la gallina ya la tenemos en el juego mientras mario pues está limpiando la gallina nosotros aquí estamos hablando ya la verdura y vamos a hacer un rico caldo de gallina caldo de gallina y de gallina criolla bien gordita estaba esa gallina va si la verdad si por el momento pues cuesta encontrar gallinas porque como hoy la gente no vende cuesta cuesta bastante pero pero pequeñas yo cuando son están poniendo a las gallinas cuesta más y casi no las venden las personas cabal porque ahí mismo empiezan a hacer crianza o si no venden caro los huevos también no no y mi mamá a veces tiene gallinas casi no compramos de gallinas solo de granja y hoy a 20 está la docena de huevos y pero de gallina creolla porque los huevos de granja están a unos 50 todo está subiendo el día de hoy a ver qué tal nos va hoy con este nuevo presidente que acaba de entrar cabal bueno pero ya toca la segunda vuelta y a ver quién queda entonces ahí está oti ya tiene dos papas que ya están peladas y se echan el agua para que no se pongan negras va si las papas son muy delicadas cabal así es como oti pico lo que es la verdura la zanahoria y el whisky y pues ya la papa y ahorita pues va a seguir picando lo que es el tomate cebolla y lo que es el chile ya está hirviendo la olla si ya está hirviendo la olla si ya está hirviendo la olla cuídate que más hay también ajá miren como hirviendo la gallina es la gallina cuando son gallinas viejas cuesta que se cozan va si pero eso no es tan vieja porque ya se viera que esta pelada es jovencita esta jovencita si o que estaba en llamada esta gallina tenía un otro tipo de pelito en la cabeza va a ir así como este este copeta ajá con como copetilla ajá este niño es su copeta ahí también así como anda la maricera con su con su chonguito con su chongo está bueno a mi como me gusta hacerme chongo no sé por qué tengo una de mi hermana que es como me regaña ajá ajá un bebé pues va dos con tu chongo se te te peinan hombre no así me gusta el bebé si puede ajá ahí está vamos a esperar que te puedas otro poquito para que si ajá bueno sabes aquí está la oti también miren como trabaja ahí aquí con el cuchillo usted ya está acostumbrado a oti si ahí le hacemos de todo de todo si tenemos que aprender usted si ya aprendió a hacer una gallina a prepararla si o si si está bueno a ti porque cada quien la prepara diferente verdad si cabal porque yo he visto la vez pasada había una persona que le dijeron que prepararon un caldo de gallina que si la descuartizo toda ajá ajá como así ya porque hizo las piezas y ya después cuando le dijeron que no era así no que era así entera para poder asarla que si es que mira pues es que ahí depende como la vayas a hacer que si vas a hacer el caldo con la gallina he sacado las piezas de la gallina pongamos la ala la pierna el cuadril todo eso así la pechua ya pero si vos lo vas a hacer este la gallina entera la vas a asar pues entera la pones a coser ahora si vas a coser los pedazos así individuales ya solo sacar los pedazos hay quienes pues individual las cosas y hay quienes pues la echan entera así como nosotros acá o sea que así depende como uno la quiera cocinar también si depende ajá si la van a hacer asada por eso te digo se echa entera si no solo así por pedazos si ahora si no solo así ajá porque yo creo que mira los videos también y la despedazo toda que se estaban trañando después ajá porque de ahí como la vayan a hacer ella no preguntó y tal vez no le dijeron como la iban a hacer ajá ajá así como nosotros preguntamos si la vamos a hacer asada o vamos a partir los pedazos ajá bueno entonces así es como ella va a terminar de picar lo que es la verdura y cuando se recoce que es lo que pasa se pone muy suave se pone suave la carne ya no se ve a ver como esta yo siento que ya esta ya es que esto es polla es polla todavía es polla todavía si es polla todavía cual es la diferencia entre el pollo la polla y la gallina que la gallina cuando es ya es gallina, gallina veterana es dura y cuando es pollo entonces es más suave yo siento que ya ha tocado tibia, ya está, entonces ahorita vamos a echar lo que sí si pues está bueno marisela entonces van a echar la verdura ahí mismo, ahí ya echaron lo que es la molleja, las patitas ¿cómo se llama eso muchachas? los huevitos, las yemas está bueno yo digo que una vez van a echar la verdura o están en tiempo hoy vamos a echar lo que es más duro, yo digo que es la zanahoria y el whisky ya después se echa lo que es la papa yo pensé que el whisky era igual que la papa no, la papa es más suave, ahorita vamos a dejar que enfríe el pollo y ahí lo condimentamos para que se haga chujineado pero hubiera que... ahí, echarlo Mari echarlo, echarlo echarlo, miren como se ve ala o sea que esto va a salir rápido muchachas así es, rapidito rapidito yo creo que esta es la gallina que nos salió más luego porque la vez pasada nos costó que se cociera si nos la dieron pichonas 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 ojo está bien que rico se mira si se les antoja aquí Marisela está a la orden para cocinar ¿quién le cocinamos? le cocina, va para todas está bueno entonces Marisela es la chef el día de hoy no ahí están cocinando con Otis ah, miren como le hacen ¿cómo es que esa sopa le da un buen toque a un chá? riquísimo riquísimo le gusta echarle hierbabuena le gusta echarle hierbabuena echarle al capa dijo sí oh, está bien y si hay hierbabuena también de todo dice jajaja va entonces ustedes le van a echarle hierbabuena para que le de otro sabor más rico después de todas las verduras que se le echó al caldo ya se está asando la gallina el pollo iba a decir tío la gallina ustedes me dieron gato polias es el pollo no es gallina es gallina porque ella tiene huevos y yemas ay cuidado cabal lo que pasa es que como no está tan vieja digamos tal vez es la primera postura que la gallina está dando pegado las yemas ahí están va sí lo que pasa es que acaba de empezar a poner digo yo ajá, otra vez la primera postura que está dando también ajá pasa que resulta a los 14 años jajajaja pero ya no lo sé es en inglés jajajaja mis amigos no saben las ganas que yo tenía de preparar acá un caldo de gallina ajá 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 sí estaba súper estresado yo no sabía ni qué hacer no quería saber nada en la noche yo venía cansadísimo mucho anoche sí sí por dios qué matada me pegué pero ni modo ah entonces y aquí estamos disfrutando una gallinita que va a alcanzar como la gallina es para cuatro pero aquí es como el asiento donde caben tres caben cinco donde comen tres comen diez caben como vamos pues jóvenes que dios los bendiga así es bueno entonces así es como vamos a disfrutar nosotros de esta gallina y yo creo que por aquí vamos a dar este video nosotros y mostremos la gallina que lo comamos es todo porque si no le dieron la molleja hoy es pisqui se dice en dialecto pisqui pisqui si entera o la partimos pasar entera solo para que viene ella y la partimos como dijo ay dios gracias por estar embarazada Katy si no de verdad que yo no nunca he tomado ni la iniciativa de mandar a hacer una gallina porque no le gusta la cocina porque mucho espera se ensucian o le dice como que lo lavar a él va entonces si dice él está rico mmm mmm bueno entonces si aquí está la gallina no la van a partir pues se siente rico un agua de melón un agua de o sea te está diciendo que hagas un fresco un fresco y aquí un fresco es esto pues y un fresco allá es una gaseosa una gaseosa ajá ajá y aquí la gaseosa o le decimos gaseosa o agua es al revés dame un agua vos dame un agua vos dame un agua vos dame un agua una pepsi y una coca está bueno si no una soda si si como cambia yo fui a como yo he ido tres veces verdad la segunda vez que fui fui sola y yo íbamos ahí en el viaje y estaba un muchacho uy como así había un muchacho ahí donde vamos a los delfines y como ahí es un bar que está en medio y uno pide pero el bar aquí es Chichiflick el bar allá es Chichiflick es Chichiflick ajá entonces yo estaba ahí porque yo no voy a ningún juego a nada por estar ahí en el bar soy muy sincera pidiendo pidiendo margaritas pidiendo piña colada la verdad que como uno disfruta ahí ajá como ves que cada cada país tiene sus diferentes nombres porque aquí un bar tomó y llegó un muchacho que también que también trabajan aquí porque dijo será que me da una pajilla dijo él ¿una qué? decía el señor una pajía ¿qué? decía ¿qué es eso? le dijo una pajía, le decía dame una pajía yo no puedo preparar esa bebida no, una pajía para jalar la bebida ¿quieres un popote? le dijo pero pajía en México en el término vulgar es otra cosa bien sí, es vulgar pajía es la manuela es como algo sexual por eso si te vas a otro país mejor solo mirar primero y después hablar o si, como el idioma normal el español es que también por cultura a veces, así como nosotros no sabemos todos los nombres como son así son ellos también entonces, porque aquí coche es un cerdo coche en México es un auto y al perro vamos a ver cómo le dicen al perro pero aquí le decimos chucho y allá chucho es Jesús si vos te llamas Jesús dicen, ah mi chucho mi chuchito ajá aquí a los Jesús le decimos chus chus a donde no se le dicen mi chuchito sin llamarte Jesús muchas cosas cambian y eso que estamos pegaditos ajá y a los patados ¿cómo le dicen allá? morrillo morritos y morro acá es alguien homosexual o esta planta o esta planta ese es un morro no tiene nada que ver con un niño gran morro un morro como cambian miren que bonito chistoso se escucha cuando uno va a otro lado así porque hay en El Salvador si puede pero eso va a prender prende el coche igual que la otra día que fuimos a México ya venía yendo wey y para mi wey aquí yo lo siento algo pesado ay wey ay wey se llama el hotel de allá auto hotel ay wey en cambio en Dubai donde está mi abuelo porque mi abuelo es de Dubai ahora mi abuela dice que en uno de los viajes se conocieron en Rusia pero se fueron a casar en España y su luna de miel fue en Turquía al final no sé ni dónde hicieron a mi mamá no de tantas entonces eso es gracias por todo nos vemos en una próxima estamos disfrutando la gallina acá hay gallina ahorita si quieres gallina se encuentra el plato ¿cuánto cuesta un caldo de gallina en esos países? ¿qué le dicen más? si les dicen caldo de gallina también ajá caldo de pizqui adiós adiós un provecho gracias 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 gracias